La Revista TV Máquinas, patilleras, máquinas de higiene personal, líneas profesionales de uso personal también y líneas de barbería que siempre acompañan todos los detalles que hacen al modelado y al estilismo en el cabello. Todo eso y mucho más por supuesto siempre en La Casa del Peinador. Los esperamos para que nos visiten. En La Casa del Peinador seguimos trabajando para vos en todas nuestras sucursales. Consultá los teléfonos en Facebook e Instagram. La Casa del Peinador.